Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Tiempo Real, un programa de la Universidad Autónoma de Occidente, donde usted va a ver la vida y las cosas de la vida tal y como son. O sea que las va a ver en tiempo real. Bueno señores, vamos a arrancar el programa. Hoy tenemos, hemos hecho un programa hoy como para alquilar el balcón Laura. Hoy hay de todo en tiempo real. Tenemos un perfil impresionante. Estaremos por supuesto descubriendo un nuevo territorio. Y tenemos un tema... Delicado, delicado. Eso y mucho más vamos a tener hoy en tiempo real. Pero más bien empecemos como a mí me gusta, que es colegiando. Y por eso nuestro compañerito Carlitos Salinas. Como siempre se va a todos los eventos y nos tiene todos los detalles. Ahí está Carlitos en el lugar de la noticia. Y en Tiempo Real seguimos colegiando por todos los colegios de Cali. Hoy estamos en el Jefferson y vinimos a hablar con los jóvenes de grado 11 sobre un proyecto muy creativo. Pero vamos a hablar con ellos para que nos cuenten sobre eso. Bienvenidos a esta, nuestra primera emisión de JSN, Jefferson Student News, tu noticia. El proyecto surgió por la necesidad de la comunicación entre los estudiantes y en especial con las directivas. Y surgió un día haciendo un proyecto en la clase de sociales para la personería. Y un grupo de hombres en mi salón se reunieron y les pareció interesante crear un proyecto como nos hicieron. Además queríamos como algo que fuera de nosotros, no algo de los profesores ni que nos impusiera, sino algo que fuera de los estudiantes. Bueno, el noticiero cuenta con cinco secciones. En la sección que pertenezco y presento es en la deportiva. Mi sección es la sección de opinión, se llama Tu voz. Aquí lo que queremos es que los estudiantes como que hablen de lo que les gusta, las inquietudes que tienen, sobre sí mismos, para que puedan ser escuchados. Bueno, mi sección es la única sección que hay en inglés y es acerca de los estudiantes que tienen habilidades fuera del colegio. El Hall of Fame va a estar en charge de mostrarles a estos estudiantes que no sabemos ni siquiera. Las otras dos secciones que falta por mencionar serían la crónica y los 60 segundos. En la crónica hablamos de acontecimientos importantes que pasan en el colegio. Y en 60 segundos es la única sección del noticiero en la que hablamos de cosas que no estén dentro del colegio, sino que hablamos, por ejemplo, de noticias internacionales o nacionales. Tanto a los estudiantes como a los profesores, les ha parecido muy buen el proyecto. O sea, han sentido como identificados con el proyecto, nos han apoyado en lo que han podido. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ojalá les haya gustado, estaremos atentos a sus sugerencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!